Lo que sentimos es que como nos ponemos cuando un club en eso tira por el mismo lado la verdad es que pararon la playa ahí, mira lo que es la verdad es que se pinta a montar que no se puede explicar lo que es la situación Miren que no te raspas en Serrano, que no te apunta en Ferran, que no te apunta en residencia es que no te apunta en residencia